Y más vale disfrutar la vida compa, porque no sabes cuando se acaba Oiga, ya se echaron, la hechicera Me gustan mi party y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguí hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pera, y de vez en cuando le entro a la lucera La vida es prestada, y hay que disfrutarla, como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento, mientras llega el día, de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero sus lágrimas, que venga mi entierro, música de banda Écheme en lo que era, y otra de bucanas, por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pera, y de vez en cuando le entro a la lucera La vida es prestada, y hay que disfrutarla, como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo Quiero estar contento, mientras llega el día, de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero sus lágrimas, que venga mi entierro, música de banda Écheme en lo que era, y otra de bucanas, por si hay otra vida Seguir la parranda Este es mi último deseo Yo soy Sharon, la hechicera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!